Navidad va y sale descantando, a mí llegan los sueños recuerdos del hogar bendito donde me críes. Aquella vejilla que tanto adoré, mi madre del alma que no olvidaré. Navidad se con dulce cantar, se celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida, por siendo perdida, lejos de la edad. Sin oír una voz cariñosa, que diga amorosa que con Navidad. Navidad, aquella vejilla que tanto adoré, mi madre del alma que no olvidaré. Navidad se con dulce cantar, se celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida, por siendo perdida, lejos de la edad. Sin oír una voz cariñosa, que diga amorosa que con Navidad. Navidad, Navidad, Navidad. Navidad, Navidad. Navidad. Navidad.